Si puedes pon defensa 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 Isaías Pongamos esto aquí Ya perdieron otras 4 Pusimos a los que quedaron ahí Uno aquí, uno aquí, ahí viene uno ¿Dónde? A punta A punta, ¿dónde? ¿Tienen granadas o no? Vengan, vengan, vengan Joder, 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 joder Joder, joder, joder Joder, joder Muerto, Joder Cuidado, estoy contra dos pilas Linda Vamos team Excelente 今 sesenta Cuidado Cue es ya Nunca Cuidado 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 Cuidado